No puedo esperar Me he cansado de este lugar De canción en canción Vacío todo el mogollón Y pensar que fuimos los primeros Toreamos en todos los ruedos Ha cambiado el tiempo Somos viejos Vamos a quedar y comemos Y los pequeñitos van creciendo Y mi amor por ti es lo primero Y después de mí el mundo entero No nos quedan sonrisas Ha cambiado el tiempo No somos viejos Vamos a quedar y comemos Y los pequeñitos van creciendo Y mi amor por ti es lo primero Y después de mí el mundo entero Aún nos quedan sonrisas Y hacer un millón de risas Y comedia de lo serio Soy un payaso de circo Y nunca he sido muy listo Tomando la delantera Fui de culo por la cuesta Pero ya no me detestas Saco pecho contra el mundo Yo, sociedad hostil y absurdo Porque me empeño en crear Porque no destruyo más Ha cambiado mi discurso Allá no me detestas ¡Gracias!